Y el día de hoy en Sobriedad tienes más de 15 años y con una carrera exitosísima, la verdad de las cosas, y de cara Pancho Barraza a una presentación en la capital de la República Mexicana. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar, Barraza? ¿Sabes que no conozco el recinto? Pero sé lo que representa el recinto Arena Ciudad de México. Sé lo que representa. Y este 28 de enero, este 2023, llegamos a Ciudad de México a iniciar la gira. Aquí iniciamos la gira Leyenda en Vida. Así se llama la gira. Una gira que vamos a hacer durante todo el 2023, diferentes arenas de este país, Palenques, las tradicionales fiestas de pueblo y las arenas en Estados Unidos. Maravilloso. Mara, ¿hay un cambio, hay una evolución de lo que venías presentando? Sí, sí cambia lo que tú viste en Las Vegas, el día que nos acompañaste en Las Vegas. Chulada. Cambia, está más bien organizado en esta ocasión. Vaya, en aquel entonces, con mis 40 cartas yo te convencí a ti con un full. Esta vez te voy a convencer a ti y te voy a ganar con una flor imperial. Ok. O sea, esto significa que yo no te voy a permitir a ti que te distraigas. Aunque no te sepan las canciones, no te voy a permitir que te distraigas. Pero hay un momento que yo mismo te diga, siéntate, escucha esto, me gusta que me escuches. O que yo te diga, 10 minutos, mira al baño. Yo sigo cantando, ¿no? 10 minutos, mira al baño porque lo que voy a cantar me gusta a mí, a lo mejor no les gusta a ustedes, ¿no? Entonces, pero son exactamente 10, porque después continuamos cantando y voy a cantar canciones que no se quieren perder de oír. Y son dos espacios pequeños donde le hago descanso a la gente que deje de cantar. Ya después. Y en el show que tuviste, daba como 5 espacios para que la gente dejara de cantar. Entraba cantando algún tipo de balada, metía unas cumbias donde dejabas de cantar, ni podías bailar porque era un auditorio. Después me iba con unas baladas y cantabas a mano de poder. Después me iba con un espacio de rancheras, medio cantabas y no. Después me iba con otro espacio de románticas y a cantar todo el mundo. Después me iba con otro espacio, pequeño espacio de rancheras. Y después me iba con un espacio donde entraba la canción que más quieren oír todo el mundo, que era mi enemigo el amor. Y cerraba con el mariachi. Oye, el show no te lo voy a platicar porque si te lo platico, ya que vas. No, a ver, el 28, el 28 vamos a estar en la arena Ciudad de México. Es un lugar sasasasazo, ¿eh? Sí, vamos a disfrutar de él. Es un lugar sasasazo y Pancho Gras por estar en esta que es tu casa. Es un placer siempre verte, verte bien, verte entero. ¿6-1 tienes? 6-1, diría en el rancho con mi mamá, con mi madre. 6-1 entrado en 6-2. 6-1. Entrado en 6-2. ¿Cuándo dicen eso las personas de los pueblos? Cuando pasan más de los seis meses del año que sigue. Claro, yo tengo 5-7, entrado en 5-8. Ándale. Ahí me faltan seis meses para cumplir esos 62. ¿Y a ti cuántos meses faltan para ellos? Cuatro. 58, para cumplir 58, 14 de abril. Cuatro meses, febrero, marzo. No, tres meses. Tres meses. Tres meses me faltan. A ver, nos lo festejamos. Pancho, gracias por estar aquí. No, gracias. Gracias por permitirme esta cercanía. Esta conversación, esta honestidad. Sé que hay temas que son complicados para ti el hablarlos, pero más que el hablarlos, fue el superarlos. Y los ha superado. Mira, gracias por la invitación. No te puedes perder el 28 de enero. Pero bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. 28 de enero, Arena Ciudad de México. Gracias, amigo. Y tienes otro programa donde podemos hablar hasta de lo que no. Al ratito lo vamos a hacer. Al ratito también. Terminando esto vamos a hablar de todo porque vamos a grabar el minuto que cambió mi destino. El señor Pancho, barras el minuto que cambió mi destino. Ya, a ver si pasa el próximo sábado para que sea previa a tu presentación. Sí, tiene que pasar el próximo sábado. Sábado 28. No, pero que pase el sábado 21 en este programa. Sí, que pase el 21. Que pase el 21. Ah, bien. Una semana antes. O sea, lo vamos a grabar hoy, pero lo pasamos el sábado 21 para que sea previo a tu presentación. Ah, muy bien. En la Arena Ciudad de México. Para que no pade la venta de boletos. Para que no pade la venta de boletos. Gracias, amigo. Muy amable. Fuerte de aplauso para el mi querido Pancho Barraza. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!